I start recording the class, so pay attention. The last week we reviewed the Language Center and the expressions about surprise. Weaker and stronger surprise. Habíamos visto entonces el día viernes en esta parte del Language Center que nos decían algunas frases para expresar sorpresa, ¿no? Bueno, teníamos aquí las expresiones más débiles hasta las más fuertes. Entonces, Anaí Paguay, ¿qué es el significado de realmente? ¿En serio? Bien, wow. Esta expresión no tiene traducción, es igual en el español, ¿no? Wow. Dylan Herrera, ¿qué es el significado de no way? De ninguna manera. Excelente. And finally, for sure, Martín Palma. Seguro. Muy bien. ¿Estás seguro? ¿O seguro? The next expression, you're kidding me. ¿O Dalis Carrera? No me digas. You're kidding me. No me digas o ¿estás bromeando? Sí, está bien también esa traducción. Another expression, Alejandra Trujillo. Get out of here. Sal de aquí. Muy bien. Sal de aquí. The stronger surprise expressions. That's amazing. Castillo Adriana. Es asombroso. Es asombroso. Malena Lovato. I can't believe it. No puedo creerlo. Excelente. And finally, Bonilla Tatiana, that's incredible. Eso es increíble. Eso es increíble. O es increíble. And after we have some exercise with these expressions. Teníamos, ¿no? Estos ejercicios. Que pues ya los habíamos resuelto. Esto, chicos, en el cuaderno. Pasarlo en inglés y español. Poner aquí examples. Copiamos estos cuatro ejemplos y usted aumenta un ejemplo más con este mismo formato, ¿no? De la misma manera como tiene aquí, del uno al cuatro. Vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, that's right. Today we're going to review the letter B. Some expressions when you are describing the stage of our relationship. In a relationship. You are stage. Distorting a relationship. Having problems. Are ending relationships. Tenemos nosotros entonces aquí describiendo las etapas de una relación, ¿no? Cuando está empezando una relación, tiene aquí en azul, en verde, teniendo problemas. Y en verde oscuro. Cuando ha terminado una relación. Terminando una relación, ending a relationship. So, Odalis Carrera, please read the expressions about starting a relationship. Go out and win someone. Go on a date with someone and be saying someone and say I love with someone. Muy bien. Thank you. So, the third expression go out with someone. Salir con alguien. Anotarán chicos, por favor. Esto debe pasar luego al cuaderno. Go out with someone. Salir con alguien. Go on a date with someone. Salir a una cita con alguien. A una cita con alguien. Be saying someone. Estar viendo a alguien. And finally, fall in love with someone. Estar enamorado de alguien. Por ejemplo, esto, si usted le pone en el traductor el fall in love, le va a salir como caer en el amor o estar caído en el amor. Estar que se ha caído en el amor y eso no es así. Es estar enamorado. Fall in love. Estar enamorado de alguien. Now, having problems. Please, Isaac Franco, read the expressions. Thank you. The first expression, lie to someone. Mentir a alguien. come second to plus noun. Dice, no, aquí usted puede poner un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, puedo decir come second to me. Me pones en segundo lugar a mí. Come second to you. Poner en segundo lugar a. Eso significa esta frase come second to. The third expression, cheat on someone. Engañar a alguien. Por eso una frase bastante común en el inglés acerca de las personas que engañan. Cheater. ¿Qué significa cheater? Traicionero, traicionera. And finally, be unfaireful to someone. Ser infiel a alguien. Now, ending a relationship. please, Adriana, read it. Break up with someone. Break up with someone. Jump with someone. Get down with someone. Thank you. Split up with someone. Separarse de alguien. Break up with someone. Romper con alguien. Dump someone. Dejar a alguien. And finally, get dumped by someone. Ser abandonado por alguien. Cheers. Get dumped by someone. Ser abandonado por alguien. Now, the exercise says, practice saying the expressions about with a partner. there may be more than one correct answer. Tell me. ¿Qué significa check on someone? Cheat. Cheat on someone. Cheat. ¿Qué significa? Engañar a alguien. Cheat. Ya dicen gracias. Luego tenemos un ejercicio que bueno en sí la instrucción nos dice que practiquemos con un compañero en clase pero lo vamos a hacer de manera individual y solo lo vamos a poner como llenar los espacios en blanco. En el cuaderno usted va a poner aquí examples y copia estos ejercicios y usted aumenta uno. Ya está hecho, realizado el primer ejercicio. Number one. Alice boyfriend saying other people he is chatted on here. El novio de Alice está viendo a otra persona. Él está engañándola. Sí. ¿Sí está entendido el contexto de esto? He is chatted on here. Él está engañándola. Hagamos en la número dos. Number two. Neil and Cassie just they are really sad about it. Neil y Cassie acaban de ellos están realmente tristes por esto. Break up. Break up. Muy bien. Break up. Pero como está en pasado sería broke. ¿No broke up? Split up también puede ser utilizado. Broke up. Muy bien, chicos. Continúen ustedes haciendo los dos ejercicios que faltan. Ok. In the number three we have the sentence. I can't believe that Lauren Robert he is so nice. No puedo creer que Laura a Robert. Él ¿Qué fue la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? Fall in love. A ver. No puedo creer que Lauren se haya engañado a Robert. Él es muy lindo también, ¿no? Pero más bien les sugiero que busquen en las expresiones de ending a relationship. Una de las expresiones que nos indique que está terminando la relación. Dump son guan don't pero ella solo sería don't porque ya está el nombre de Robert. I can't believe that Lauren don't Robert. Muy bien, ahí está. Ahí está. Don't Robert. Ahí está chicos, entonces la adopción es split up with, broke up with, and dumped. No puedo creer que Lauren haya abandonado a Robert. Él es muy lindo. And finally, number four, the sentence says, I'm sorry, I can't you. I'm married. Lo siento, yo no puedo contigo, estoy casado. Go out. Go out. Muy bien, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No le vi. para. Ya. Esas son las respuestas, ¿no? I'm sorry, I can't go out with you. I'm married. I can't go on a date with you. No puedo salir contigo, no puedo tener una cita contigo, estoy casado. Ya saben, chicos, aquí le va a aumentar usted un ejercicio más, un ejemplo más, a lo que pase al cuaderno. Solo uno, solo uno, para que se complete los cinco. Dos más, ya. A pedido del público. No, no, Ya uno, uno, nomás le hace, listo, vamos ahora sí, a la parte final, letter C, talking about progress, hablando acerca de, que, dígame, el cuadro hay que pasar a español, inglés, todos los cuadros que tenga aquí, yo por eso tengo algunos, este, algunos reclamos, este, ok, and finally, we are in the letter C, some expressions about talking about progress, when the progress is good, we have these expressions, and when the progress is bad, we have these expressions. También tenemos dos tiempos, chicos, ¿no? Bueno, en esta parte, hablando del progreso, cuando el progreso es bueno, y cuando el progreso es, está mal, no está yendo, algo está yendo mal. Lo que nos indica aquí, es de que, cuando está, en tiempo presente, y cuando está, en pasado. cuando algo ya pasó, ya no valió, ya no le fue bien. So, for the good expressions, we have, it's going well. ¿Está yendo bien? Anotala, por favor. It's going well. Está yendo bien. It's working out. Está funcionando. Jordi. ¿Qué pasa, dice? What is the video for it's going well? What is the video for it's going well? Ellos. Pero si te acabo de decir, anotan, ni siquiera te veo que escribes. It's going well. Está yendo bien. It's working out. Está funcionando. Now, the same expressions, but in past. Tenemos también expresiones para hablar en pasado. It's turning out well. Salió bien. It's turning out well. Salió bien. It worked out well. Funcionó bien. Ya te tomo, Jordi. Estamos viendo todas estas expresiones. Solo es de copiar. Ojalá que no te tome por sorpresa. Now, when the progress is bad, we have some expressions like it's going badly. Está yendo mal. It's going badly. Está yendo mal. It isn't working out. No está funcionando. It's turning out badly. Salió mal. And finally, it didn't work out. No funcionó. Do you have any question? Estas son entonces las expresiones acerca del progreso. Cuando está bien. Cuando está mal. Y según el tiempo. Right now. Ahora mismo. O en el pasado. Past. So please, Naipa, why can't you read the progress, the good progress expressions? It's going well. It's working out. And past. It turned out well. It worked out well. Thank you. And the bad progress, Alejandra Trujillo. It is going badly. It isn't working out. I turned it out badly. I didn't work out. Excellent. Malena Lovato, what is the meaning for it's working out? No funcionó. It's working out. Está funcionando. Thank you. Tatiana Bonilla, what is the meaning for it's working out well? Ha funcionado bien. Muy bien. For Alice Carrera, what is the meaning for it is going badly? It's going badly. Lee. Está yendo mal. Thank you. Muy bien, chicos. Eso es todo. Vamos a los ejercicios. Use the expressions above to complete the short dialogues. Use las expresiones de arriba para completar los diálogos cortos. Don't use the same expressions twice. No use las mismas expresiones dos veces. And the number one, speaker A. Are you enjoying your new course? Speaker B. Not really. It isn't working out. Este, estás, dice, divirtiendo en tu nuevo curso o lo estás disfrutando. No realmente. No está funcionando. Now, the exercise number two. Speaker A, I hear you met a girl. How's it going? Escuché que conociste a una nueva chica. Que conociste a una chica. ¿Cómo está yéndote? Great. Speaker B, great. We turned it all. It turned it all well. Salió bien. No, pero deberíamos expresar algo de este momento, ¿no? Right now. It is going well. It's going well. Muy bien. Now, Speaker A, how did the competition go? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue en la competición? Speaker B, bueno, aquí debemos poner la expresión. Y dice, I finished in the first place. Yo terminé en primer lugar. Aquí debemos ver el que está en tiempo pasado. Finish it. ¿Y qué es algo bueno? It turned it all well. It turned it all. It turned it all. It turned it all. Muy bien. Salió bien. Todo salió bien. Eso sería todo. Chicos, verán que ya están resueltos los ejercicios. Usted debe aumentar un ejercicio más. Tal cual como lo ve aquí en este mismo formato como un diálogo corto. va a ser el ejemplo más. Todo esto ya saben en el cuaderno poniendo de título Language Center. Ya le voy a crear la actividad en la página de Educae. Suplí.